Bueno, alright, alright, ok, que si, que por fin caí, bueno, alright, ok, que si, estoy loco por ti, por tu amor yo soy capaz de cualquier barbaridad, bueno, alright, ok, que si, me he rendido ya, bueno, alright, ok, que si, Porque no puedo más, y es que nunca yo creí, poderte querer así, solo necesito que me digas tú, si es que podrás quererme igual y alivias mi inquietud, bueno, alright, alright, ok, que si, que por fin caí, bueno, alright, alright, ok, que si, estoy loco por ti, o por tu amor yo soy capaz, De cualquier barbaridad Que si, que si,. Pero es que si, si, que si. Porque si, mi alegra de ser tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!